Tal vez Porque nuestros encuentros se ven tan contados Quizá Porque todos los besos de ti son robados Tal vez Te quisiera comer Y saciarme de ti Pues no sé hasta cuándo Te vuelva a tener Tal vez Porque no decidiste quedarte conmigo Quizá Tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda Pueden de perder Tal vez O quizás Quizás O tal vez Tal vez Porque no decidiste Porque no decidiste quedarte conmigo Quizá Que no decidiste Que no decidiste quedarte conmigo Hasta el fondo de tu alma Como este No se deben de perder No se deben de perder Tal vez O quizás Quizás O tal vez Quizás O tal vez O tal vez O tal vez Quizás Quizás Rules Quizás